¿Cómo se echan de menos a los hijos, verdad? Sí, justo estaba pensando lo mismo. Es un dolor que tengo en mi corazón, que me emociono y todo, porque es duro. Sí. Es duro. Hay una cosa que me sorprende mucho. Recuerdo que cuando nació mi princesa, hace 12 años, me sorprendió muchísimo que sabía que iba a ser mi princesa para toda mi vida. Pero una cosa que quizá a lo mejor Hanna va a descubrir ahora, o que tú ya has descubierto, cuando se dan cuenta que tu profesión es la música, que es cantar. Sí. Cuando eso suceda, Hanna, ya verás cómo vas a decir, Dios mío, mi hija sabe que canto. Recuerdo cuando ella estaba muy pequeñita, y bueno, habitualmente, yo siempre cantaba esta canción, se la llevo dedicando desde que tiene cero años, y en el primer concierto, bueno, pues evidentemente ya no sabe, se la dedico, pero va pasando, tiene cuatro años, está jugando en el camerino, y de repente, así de la nada, te dice, papá, ya te toca cantar. Y yo le digo, que mi hija sabe que canto, porque antes efectivamente no lo sabía. Después, evidentemente, ya va pasando el tiempo, se la dedicas otra vez, y dice, oye, papá, he visto que me has dedicado esta canción, me has dicho que soy tu princesa, por ejemplo. Y ahora ya el año pasado, en el concierto de Almería, directamente ella agarra su dispositivo, se pone, se pone en primera fila, graba, y digo, papá, he grabado mi canción para tenerla de recuerdo para cuando sea mayor. ¡Guau! ¡No manches! ¿Cómo vas a cantar esta canción ahorita? Ven a mí, ven a mí, te voy a abrazar. Te lo juro. Tengo a toda mi familia aquí conmigo en México, y es precioso. Pero efectivamente, cuando los hijos se hacen mayores y tienen que estar en el colegio, pues no todos pueden viajar contigo. Claro. Y la recuerdo muchísimo, y me gustaría cantaros, es cantar, pero también contar una historia que ha sido siempre de ella, y será para siempre de ella. Pero os la dedico también a ustedes con todo mi corazón. ¡Viva México! ¡Gracias! Por cierto, grabé el videoclip también aquí en México, hace un tiempo, y espero que os guste, compañeros míos. Nos va a encantar, seguro. Vamos para arriba. ¡Venga! Que milagro tiene que pasar para que me ames Que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer Que no sienta mi alma sola Quiero escaparme de este eterno anochecer Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más Me sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni dinero Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo no puedo Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado No me canso de buscarte No me importaría arriesgarte Si al final de esta aventura Yo lograra conquistar ti he pintado a mi princesa Y en un cuadro imaginario Le cantaba en el oído susurrando muy despacio Tanto tiempo he afragado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de niñarte el talón Porque creo en los milagros ¡Eso! ¡Qué hermosa canción! ¡No puedo! Nadie me ha sacado las lágrimas así No me vayas a abrazar a mí porque te voy a mancharte Muchas gracias, maravillosa banda Muchísimas gracias Dame, yo diría un abrazo ¡Qué hermosa canción! A mí me dice la gente ¿Qué significa el amor de mis hijos? Y yo todavía no lo he descifrado No lo he descifrado Te lo juro Y tiemblo porque te lo juro que no lo he descifrado todavía Es un amor indescriptible Indescriptible, de grande que es Así que Preciosa canción Os quiero un montón Y gracias por la oportunidad de dejarme cantar aquí En este maravilloso escenario Os quiero mucho Y un beso para Ella también ¡Sí! ¡Vamos!